¿Por qué es tan importante un crédito hipotecario para invertir? Primero, definamos un poquitito, porque a lo mejor hay gente que no sabe qué es lo que es un crédito hipotecario. Y ahí te lo dejo a ti, Jorge, que tienes gran experiencia. Oye, como decía Claudio ayer, esto es todo crédito es traer plata del futuro a hoy. Al presente, tu plata en el fondo. Es tu plata que adelantas a hoy, porque por X motivo algunas personas sí lo pueden hacer y tienen el ahorro y no es necesario que pase en este proceso, pero si no es así, gente como yo, la mayoría tenemos que ahorrar para poder pagar un pie, porque no tenemos para comprar la propiedad del contado, y para poder adquirir una propiedad es que le solicitamos este maravilloso negocio al banco, que siempre yo, tú me prestas el 90, yo pongo el 10 o el 20 en nuestro caso, ¿cierto? Y de esa forma poder adquirir esta propiedad que en otras condiciones me tomaría mucho tiempo poder comprar. ¿Por qué es importante un crédito hipotecario para invertir? Y precisamente, me sostengo de tus palabras que dijiste, de partida es una suerte, y en que la gente no lo crea, no todos los países tienen créditos hipotecarios, no todos los países prestan dinero de la forma que se presta acá. Y yo lo digo ahora, lo he visto ahora con las inversiones internacionales, por ejemplo, en Chile estamos acostumbrados a 30 años como plazo, en otros países prestar máximo a 15, en otros máximo a 20, por lo tanto hay que hacer un esfuerzo mayor, y principalmente es importante un crédito hipotecario para poder invertir, precisamente porque la idea es apalancarse, no gastar, no pagar el 100% del valor del departamento, o de la propiedad que queramos comprar, o sea, casa, departamento, casa propia, o de inversión, exactamente lo mismo, pero principalmente el objetivo es no pagarlo completamente, yo apalancarme, dejar que otra institución me aporte con un porcentaje del valor de la propiedad para yo pagar el pie que le llamamos en Chile, entonces es que Chile es la única parte del mundo que le llamamos pie, en todas partes le ganan el enganche inicial, el downpay, claro, el downpay, somos los únicos que le mandamos, que le consagra que le llamamos. ¿Qué renta necesito? ¿Cómo ven los bancos del hipotecario? ¿Cómo lo van financiando? ¿Te piden alguna renta mínima en algunos casos? Los bancos piden un mínimo, dicen, sí, mira, sabes que yo mínimo hasta por lo general rondan los 600.000 pesos para poder pedir un crédito hipotecario, obviamente no dan a venta el 10.000, 10.000 UF con 600, pero de ahí en adelante, desde ese piso, podríamos decirlo, los bancos y las instituciones financieras van prestando. De ahí en adelante, la verdad que inlimitados no tienen techo, hay un piso, pero por ahí va la renta mínima. Por lo general, los bancos manejan 600, 800.000 pesos, más o menos, por ahí es la banda que manejan las instituciones financieras. Aquí tenemos que ser súper claros, no hay una regla estándar para la banca, cada institución financiera pone las reglas que quiera para aprobar o no. El piso principalmente son 600.000 pesos. Explica un poquitito más o menos cómo se va dando para aquello, Jorge. Básicamente, como conversamos en el principio, decía también Claudio ayer, traer plata del futuro, de lo que yo voy a generar hacia adelante al día de hoy para poder lograr un objetivo hipotecario de consumo. Pero también los bancos tienen por estadística que sobre cierta renta se arriesgan menos a la mora, al que el inversionista o el cliente en este caso deje de pagar. Por lo mismo, exigen o piden más o menos que para un producto de crédito varía un poquito entre los bancos. ¿Ya? En el banco donde está hay un suministro de 500.000, hay otro que piden 600.000 y así hacia adelante. En el hipotecario hay que pensar que de mi renta me van a dar un dividendo o en promedio el dividendo máximo que puedo alcanzar es del 25% del ingreso. Si yo gano 600.000, el máximo dividendo en promedio que voy a llegar es de 150.000. Hay que ver por lo tanto cuál es el valor de la propiedad para ver si a ese dividendo puede llegar. Entonces, siempre decimos oye, por mi renta ¿cuánto me van a prestar? Unas 50 veces mi renta. Nosotros hablamos de 1.600 UF por cada millón de pesos y ahí vamos extrapolando los cálculos pero es muy parecido uno y otro. ¿Ya? Y eso además tiene que quedar dentro de este dividendo máximo. ¿No te dice que entre más gano más fácil y más rápido me dan crédito? ¿Es tan así? ¿Porque depende solamente del sueldo? A ver, en la lógica en la lógica uno debería decir claro, mientras más gano más fácil es que me den en esa variable la lógica y claro, lo primero que me van a pedir es el ingreso en esa lógica sí, pero hay otras variables que van a hacer que no que no necesariamente mientras más gane más fácil y rápido me den este crédito. Va a influir qué tan endeudado estoy con respecto a ese ingreso. Perfecto. Sabemos que la deuda no puede superar el 40% de mis ingresos de estos de estos pagos grandes que llamamos hipotecario consumo no pueden superar ese más. 25% como el dividendo máximo hipotecario y un 15% como la cuota máxima de consumo y ahí nos da el 40. Y ahí nos da el 40. Por lo tanto, yo puedo ganar 10 millones de pesos pero si mi deuda es de 8 millones de pesos probablemente el espacio hipotecario que tengo vaya a quedar topado y no me vayan a dar un nuevo hipotecario. Por lo tanto, puede ser pero hay otras variables que son tanto más importantes que cuánto gano. Sí, correcto. Las vamos a ir analizando ahora. Pero aquí lo que yo quiero dejar el punto claro es que obviamente se ven los ingresos también se ven las deudas que es muy importante y de repente hay mucha gente que aunque gane mucho tiene mucha deuda lo cual te va a perjudicar incluso pueden llegar a rechazar. He visto personas que ganan 3, 4, 5 millones de pesos y así todos le rechazan el crédito para poder invertir. Resulta que pueden tener bastante deuda una carga financiera muy fuerte lo cual te puede perjudicar y por el contrario he visto personas que ganan un millón de pesos un millón doscientos e incluso menos incluso han complementado hay estrategias para todo que si los aprueban porque son ordenaditos no tienen deuda a corto plazo manejan bien sus tarjetitas de crédito han logrado ahorrar han podido ahorrar entonces aquí el objetivo principal es que no es que yo gano un sueldo importante no me asegura en nada con ninguna entidad financiera que si me vayan a aprobar lo que yo estoy pidiendo aquí principalmente es el orden como yo estoy como yo he ido planificando mi situación mi carga financiera mensual que muchas veces es un término que dice la carga financiera y lo mantenemos lo hacemos pero no sabemos cómo se llama o sea yo sé que tengo para vivir tratar de no tener tantas deudas para pedir crédito y eso gasto esto en supermercados gasto esto en colegios gasto esto en la vacina ya eso en arriendo pero claro si me quiero comprar algo o me tuve que comprar el auto a través de un crédito o una propiedad que tengo a través de un crédito ese espacio se me va achicando claro esa es la famosa carga financiera y no por tener un sueldo alto esa carga mi financiera va a ser baja muchas veces el que más gasta el que más gana más gasta también y puede quedar fuera no te asegura nada y por el contrario me encanta la gente que tiene que ve que ve en su orden como lo ha ido llegando sin saber como lo había hecho pero si pueden invertir teniendo un sueldo puede ser 2, 3, 4, 5, 6 veces más bajo que otra persona que no califica así que eso es importante 卡 pero si no